Damos y caballeros, bienvenidos a otro entretenido podcast, después de un buen rato, después de un buen receso, después de entrenamientos, de torneos y demás. El mundo del ajedrez ha estado muy álgido, ¿verdad, Máster? ¿Cómo has visto las últimas noticias del mundo del ajedrez? Una pena no haber podido cubrir todas estas noticias, pero bueno, ya estamos. Sí, la verdad que fue un fin de semana súper entretenido, sobre todo con la final de Roland Garros y también, bueno, sobre todo en Máster 2. Ahí pensé que le habías puesto el Roland Garros a lo de Clash of Claims, ¿no? El Roland Garros, pero bueno, el plato fuerte, en realidad, el plato fuerte fue el Clash of Claims de Josecito Concrania, así que lo seguí, por supuesto, y quería meter la cuchareta hoy y dar mis comentarios ahí. Quería preguntarte a ti también qué te pareció la faena, porque creo que pasaron cosas curiosas e interesantes. Sí, pasaron muchas cosas, la verdad, y el día de hoy, pues obviamente vamos a hablar no solamente de lo de Josecito, sino de hecho también de un detalle que hubo en el, que me agarró justo en el torneo de Chicago. Sí, lo leí también. Cogieron a alguien haciendo trampa en vivo en un Open en Chicago. Sí, 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 sí. Tú estabas ahí, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Yo estaba ahí y me sorprendió un poco con todo el ambiente turbio que hubo, pero bueno, ya hablaremos en breve, ¿no? Justo es lo que estoy buscando en la noticia ahora en el teléfono para cerciorarme que lo tenga ya, y bueno, de eso también vamos a hablar, ¿no? O sea, técnicamente el día de hoy va a ser entre el Roland Garros del ajedrez que hubo, ese match titánico entre Djokovic contra Nadal, y pues en este caso Josecito contra el Vladi, y obviamente el tema de las trampas en vivo. Que la gente dice, ¿cómo hacen trampas en vivo? ¿Qué es imposible? ¿Qué no sé qué? Pues sí es posible, People. El tipo lo estuvo haciendo por más de un año, y subió más de mil puntos de lujo, y ahí fue cuando lo cogieron. Así que, para que vean. Y se había asegurado una muy buena bolsa de premios ya con el tiempo, y hablaré también de otras experiencias que he tenido en torneos en vivo, donde he visto que han hecho trampa, pero que pues obviamente no puedo decir nombres por obvias razones, porque te llega tu demanda, y no vale la pena, la verdad. Así que pues nada, si quieren saber un poquito más, quédense conectados como siempre. Y vamos primero, Máster, entonces, a ver esta entretenida imagen, para que me digas, en este caso, qué es lo que en este caso te parece esta producción tan interesante, ¿no? No, hubo fotos ahí históricas, ¿no? Porque hay un momento que Cranny se pone así, incluso a sacar cuenta con papel y lápiz, y una calculadora, empieza a calcular, no sé bien qué estaba calculando, qué estaba escribiendo, me imagino que tenía que ver con los tiempos y eso, pero sí, esta foto también es cómica, porque Josécito lo mira desde atrás como diciendo, ¿qué está haciendo el loco este, no? Con todo el respeto, ¿no? Porque Cranny es uno de mis mejores favoritos, y supongo que, bueno, tú has partido más con él, ¿no? Pero es que es, yo no sé qué ha pasado en realidad, ¿no? Las fotos, su accionar, es verdad que se ha metido en una cruzada de querer coger a los tramposos, que está plagado, en realidad, el mundo del ajedrez de tramposos, porque es tan fácil hacerlo y tan, hay tantas formas, hay tantas formas, la verdad, y es muy difícil, pero es que, claro, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, y la manera de actuar de Cranny, en este caso, pues es un poquito alegristada. Bueno, yo que, para hablar del match, para hablar del match desde el inicio, varias observaciones, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, como yo lo veo. Bueno, lo primero es que, bueno, tremenda iniciativa, la verdad que creativa la idea del Divi y de Pepe, que fueron los artífices del match. Me parece genial, que es típico del Divi, ¿no? Un tipo muy creativo y que te crea ahí un evento de la... De la nada, de la nada. El Divi es muy rápido. Es interesante ver el match. Me parece que Josecito lo hizo bien, empezando porque no tuvo miedo. Podía haberse quedado en su casa y digo, no, no, qué sé yo, o lo que fuera, ¿no? Poner cualquier cosa, simplemente no jugar, no tenía que... Pero no tuvo miedo. Fue, jugó y ganó en match. Creo que eso es de aplaudir, primero que nada. Me parece que el nivel fue bastante flojo al principio de las partidas, tanto en el tablero como online, sobre todo las partidas en el tablero, que fueron las que primero se jugaron. Después fue subiendo un poco el nivel, sobre todo de Josecito, en el tema online. Pero sí, me parece que muy parejo el match. En la parte del tablero, sobre todo, Cranny creo que ganó por un punto en el tablero. Josecito ganó por cuatro puntos en el online. Pero bueno, sin contar la última partida, que ahí vamos a entrar un poco en las cosas que pasaron en el match, que parece que hubo problemas con las partidas online. Y los problemas siempre fueron del lado de Cranny, lo cual se presta para teorías un poco conspirativas y tal. Pero a mí, en mi opinión personal, me da la impresión de que no hubo nada más que, no sé, quizás que ese mismo tema de tener un alertón nuevo para cada ronda. Después no estaban las actualizaciones bien y al final terminó pasando eso. Y es verdad que pasó las dos veces en la computadora de Cranny. O no sé cuántas veces pasó, pero las veces que pasó, pasó en la computadora de Cranny y no en las de Josecito. Pero bueno, lo que iba es que el match en el tablero quedó siete y medio a seis y medio, si más no recuerdo, a favor de Cranny. Y el online entonces quedó ocho a cuatro, pero si contamos la última partida, que en realidad la hubiera ganado Cranny, o vamos a pensar que la hubiera ganado Cranny, aunque la quedaban ocho segundos, pero es una posición muy ganada. Eso Josecito se rindió, él mismo dijo, ya me rindo, no hay problema. Hubiese sido más tres, más tres Josecito en online, ocho cinco o algo así, y más uno Cranny en el tablero. Lo cual no está lejos de lo que yo pensaba. Bueno, yo pensé que Cranny era ligero favorito en el tablero, aunque no por mucho, fue lo que pasó y que Josecito era favorito online. Ahora, otro detalle que quiero dar es que, bueno, que eso también tuvo, hubo controversia con respecto a esto, es que se jugó tres más dos en vez de tres más uno, ¿no? Sí, es que el, 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 creo que, bueno, el tema de que subieron el tiempo un poco fue por el, precisamente, el hecho de, de que creo que a Cranny se le hacía más difícil, ¿no? El, el tema de, precisamente, con menos tiempo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, pero bueno, si yo no, si, si yo entiendo bien, una de las ideas del match era como, era como una especie de experimento, ¿no? Era ver en un, digamos, en un ambiente controlado, de que está seguro todo el mundo de que no hay, nadie está haciendo trampa, ni, ni, ni hay nada raro. Pero, si se puede, sea, si, si tienen lógica los resultados que, que tenía Josecito online, de acuerdo a Cranny, aunque dice que él no acusa a nadie, pero hizo insinuaciones que son claramente, digamos, una forma de acusación, ¿no? Porque si, yo puedo decir, yo no te acuso a ti, pero después si estoy jugando, digamos, online, y digo, no, pero, ese Emilio me hace la primera del módulo, todas las, todas las jugadas, imagínate, claro que me va a ganar, no, 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 sabía que me iba a ganar, me metió la primera del módulo, de principio al final. O sea, ese tipo de cosas, evidente que, que estás queriendo decir algo, ¿no? Entonces, él se quejaba de eso, de los resultados de él con Josecito online, era ocho y medio a un y medio, si mal no recuerdo, a favor de Josecito. Sí, pero eso, yo, yo no sé si fue antes de, de que él, de llegar al punto, precisamente, en el que se rindiera. Creo que dos de esas partidas fueron tres más dos, y las otras, las, o sea, fueron diez partidas, dos, tres más dos, y ocho, entonces, tres más uno. Quizás fue de cuando antes del, de que Taiter Tuesday fuera tres más uno, que creo que antes era tres más dos. Casualmente, las dos partidas que jugaron antes, creo que había ganado Cranny una y una tabla, fue el punto que hizo Cranny en, en el score ese, y después perdió siete a cero en la, en la, digamos, las de tres más uno, o siete y medio a medio, algo así. Entonces, una de las ideas, yo tenía entendido, que era como que hacer un experimento para ver si, si tiene sentido ese, ese score, ¿no? Por ejemplo, que Josecito Barra, Cranny también, digamos, jugando tres más uno, pero ya jugar tres más dos, es otra historia, es una cosa tres más uno y otra tres más dos, es bastante diferente porque te da, sobre todo en los últimos segundos eso, aunque Cranny no hace Primuf. Cranny dice que el Primuf va un poco en contra de la naturaleza del ajedrez. Bueno, él me recuerda un poco a Vosvini en ese sentido, ¿no? Sí, sí, ese es otro punto aparte. Pero sí, incluso si no haces Primuf, el tres más dos te da mucho más tiempo, haces cuatro jugadas relativamente rápido y tienes, no sé, siete o ocho segundos, que ya es un tiempo para pensar. En cambio, cuando tienes el segundo de incremento, que eso lo he comprobado martes tras martes, no, no te, por muy rápido que hagas una serie de jugadas, siempre estás casi sin tiempo, ¿no? Entonces, eso cambia bastante la película, ¿no? Porque ahora de repente, digamos, ganó, digamos que gane, que gane Cranny, ¿no? O que quede empatado, digamos. Y Cranny iba a decir, o pudiera decir, bueno, ves, quedamos empatados y me barre online. O sea, me barre en los Titan Tuesdays y aquí jugando online, pero con control no me barre. Pero ahí puede venir otro argumento y decir, no, pero te barre, te gana tres más uno, digamos. Y tres más dos te da más chance a ti porque tienes más tiempo para pensar y tal. Entonces ahí como que se me logró un poco el experimento, yo creo, en cambiar el ritmo de tres más uno, tres más dos. Pero aún así las cosas creo que fueron más o menos como yo esperaba, en el sentido de que Josecito dominara online y Cranny dominara un poco más en el tablero. No sé qué te pareció a ti toda la historia. Yo pienso que, bueno, la verdad esperaba que en el online si Josecito iba a ser superior. No sabía qué tanto. Pensé que se iba como que a medio equiparar en el en vivo. Pero el hecho de ver a Vladi, Vladi, ¿no? Como le dijo el Mr. Vlad, colgarse en varias partidas en vivo como que dejó una sensación extraña, ¿no? No esperaba que se colgara tanto en vivo, la verdad. Mucho se colgó una... Yo creo que el nivel fue bajo, la verdad. Es lo que tiene, ¿no? Cuando no ves ajedrez durante años, que me imagino que sea el caso de Vlad. No me lo imagino, la verdad. Aunque eso no lo sé, así se sienta, pero no me lo imagino cada día todavía me echando ajedrez y eso. Así que yo creo que él más bien ya dejó eso atrás. Y cuando pasan cinco años, la última vez que jugó fue en el 2019. Todavía era de los mejores del mundo, obviamente. Pero han pasado cinco años y si a cualquier jugador que tú le hagas eso, por muy duro que sea, se lo haces a Kaspar o se lo haces a cualquiera, baja muchísimo el nivel, ¿no? Sí, y sobre todo se ve mucho en ritmos más rápidos, ¿no? El mismo... Mantiene un nivel decente, por supuesto. Mantiene un nivel alto, pero creo que, no sé, en la táctica sobre todo ha bajado bastante. No es el que él era, ¿no? Que igual era una bestia táctica. No veía todo rápido. Y ahora me parece que tiende mucho a tratar de secar la posición. Demasiado entrar a un final, ¿no? Como que ya reúne las complicaciones, ¿no? Como que niega demasiado la táctica, ¿no? Sí. Tiene destellos todavía de su nivel de siempre, ¿no? Un tipo genial, una bestia auténtica de la Jerez. Pero destellos, ¿no? Pero en general creo que el nivel ha bajado mucho. Y eso no es una revelación para él, por ejemplo, ni para la mayoría de la gente, ¿no? Porque es lógico que pase eso y cuando tiene 50 años va a pasar para todo el mundo, no solo para él. Pero yo creo que él aún así esperaba que podía abatirse. Aunque él, antes del match, dijo que él pronosticaba que iba a perder. Pero tú sabes, eso a lo mejor lo dice preparando un poco. Para quitarse presión, ¿no? Para quitarte presión y tienes igual la esperanza de ganar. Pero a lo mejor igual lo creía de verdad, ¿no? Que era objetivamente el, digamos, el underdog. Como el del match lo dijo. Sí, sí, sí. Lo cual es curioso, ¿no? Escuchar a Kragnin decir que él era el underdog. Es muy raro viniendo de su parte, ¿no? Sobre todo porque siempre se caracterizó por ese exceso de confianza, de cierta manera, ¿no? Incluso en su match contra Kasparov, él decía, bueno, sí, me veo una mínima chance. Y si me veo, aunque sea un 1% de chance, pues obviamente voy a tratar de luchar, ¿no? Y dar lo mejor porque tengo un 1% de chance, aunque sea mínimo, ¿no? Lo que creo que de cierta manera no contribuye con el reclamo que él está haciendo, más allá de si las insinuaciones de que Josecito hacía trampo, ¿no? Eran, bueno, de cierta manera directas, ¿no? Porque ya no lo decía de manera así con palabras, pero pues ya al abandonar en la jugada dos o tres o cosas así, ¿no? Pues es como, vamos, o sea, no hace falta pocas palabras a un entendedor. Ya él dejaba claro ver su postura hacia Josecito, ¿no? Que es verdad, tuvo una racha muy buena, pero creo que en este caso al menos me dio la impresión que Josecito se mostró siempre muy, dado a, pues, las peticiones que hiciera Vladimir, ¿no? Exacto, sí, en un momento, que eso sí él creo que lo reconoció, ¿no? Que dijo que Josecito se había portado como un caballero durante todo el match. Creo que en un momento sí él dijo, como quiera que quieran jugar, yo juego, ¿no? Básicamente. Sí. Si quieren el tablero, si quieren online. Bueno, eran el tablero, ¿no? Porque fue el primer día que pasó eso de, quizás, sí, explicarle un poco a la gente lo que pasó. La idea original era jugar, si más no recuerdo, 36 partidos, o sea, 18 en el tablero y 18 online. Pero cuando habían jugado, digamos, las primeras seis, o sea, se jugaron seis en el tablero, cuando iban a jugar las otras seis, hubo problemas en el online. El problema fue que Akrani tenía una especie de bug o algo en la computadora y le mostraba un tiempo que no era real. O sea, le mostraba a él que tenía como tres segundos en el reloj, que tenía que jugar, porque si no perdía, y en realidad debería tener como 25 segundos, más de 20 segundos, ¿no? Entonces, en un momento queda ganado, es una partida él de negra, que tiene una calidad de match, y un peón en F2, por allá, no sé si la recuerdan. Y está muy ganado en un momento, ¿no? Que si tiene 20 segundos en ese momento, se para a pensar un momento y encuentra la que gana en una. Y él estaba jugando rápido porque pensaba que tenía tres segundos. Eso es verdad que es una cosa desafortunada que pase, ¿no? Y pasó ahí, parece una casualidad, pero... Una serie de eventos desafortunados le comenzaron a pasar a Akrani de la nada, ¿no? Cosas que no pasan en realidad, ¿no? Pero le pasaron a él, sí. Entra como en una especie de crisis en match, porque no se sabe ni siquiera si va a seguir. Akrani se molesta y tienen que negociar ahí para ver cómo van a seguir. Y Josecito Alceda a jugar ese día, por ejemplo, solamente el resto de las partidas en el tablero. Que no haya ningún... O sea, en el tablero no hay problema, ¿no? Es el reloj y las piezas. Y para solucionar ese asunto el próximo día, ¿no? Y así fue como se paró en match. Eso no pasó más en teoría, o pasó al final, en la última partida esa, donde Kragni pasó otra cosa distinta, pero parecida, ¿no? En vez de... Kragni tenía 7, 8 segundos en la partida y está muy ganado y de repente pierde por tiempo, ¿no? Porque Josecito había hecho la jugada y en el tablero de él no se refleja lo típico que había. Yo he perdido partidas así bastante en chess.com, creo que casi todo el mundo... Sí, sí he escuchado, ¿no? No, yo no he experimentado eso todavía, pero he escuchado de eso, sí. Sí, te parece que el otro está pensando y se le va a caer el tiempo. Y en realidad el otro te hizo la jugada, pero no se ha reflejado en tu monitor por un problema de lag o de mala conexión o algo pasa que no te llega a la jugada y el que pierde por tiempo eres tú, ¿no? Entonces Kragni ve que Josecito está pensando y de repente le sale que perdió por tiempo. Muy ganado. En la última partida. Entonces después él se pone a pensar de cuántas veces habrá pasado eso en las partidas online y tal. Y yo creo que él todavía está investigando eso, ¿no? La verdad que desafortunado que haya pasado eso. Sí, ensucia un poco el match, pero me parece que más allá de eso, sí se vio el nivel que tenían los dos, por lo menos durante el match. No creo que haya influido demasiado eso. No, no me pareció. No creo que haya influido el nivel de, digamos, de cambiar el marcador ni nada de eso. Creo que Josecito ganó el match. Ganó el match porque fue superior en las partidas online. Y bueno, comentar también que precisamente la diferencia esa que le sacó Josecito online, o sea, me hubiera gustado ver más partidas, ¿no? Las 36 partidas quizás en vez de al final acordaron jugar 28 solamente. Se jugaron 14 en el tablero y 14 en la computadora. O sea, Cranny ganó con más uno en el tablero y perdió con menos, digamos, menos dos, si contamos creo la última esa o menos tres en online. En 14 partidas perder menos dos o menos tres no es tan grave, digamos, para la diferencia que uno pensaría que hay entre Josecito y Cranny online y los resultados que tenían antes. Pero ahí viene el argumento de tres más uno. Si le sumas a esa diferencia un segundo menos de incremento, es mucho más, o sea, es mucho mayor la diferencia y Josecito va a ganar por más puntos. Yo creo que hubiera marcado una diferencia, porque claro, los dos segundos te da tiempo, bueno, y sobre todo a la modalidad que juega Cranny, ¿no? Que él juega con el clic-clic. Y él hace clic-clic. Y arrastra la pieza, sí. Pero el clic-clic es demasiado lento, pues, ¿no? Creo que es el formato más lento. Bueno, incluso puedes hasta tipear la jugada. Pero el clic-clic es considerado uno de los más lentos, ¿no? Es el formato más lento. Sí, es mejor agarrar y arrastrarla. Arrastrar la pieza, correcto. Pero, pues, bueno. Y claro, lo que tú dices, ahí un segundo en ese taca-taca, pues, cuenta demasiado, ¿no? Al menos en el online creo que hubiera marcado una diferencia importante. Por supuesto, es súper grande la diferencia. De uno o dos segundos de incremento es bastante. Sí. Y más allá de eso, ahora creo que quería ir por Naka, dice. Sí, pero, o sea, Naka es mucho más fuerte en el tablero y es todavía más fuerte que Josecito online. Entonces, ese macho creo que está con Naka en el tablero solamente, que no jueguen online, ¿no? Claro, él se basa en las estadísticas. Yo creo que tiene razón en el tema de que existen las trampas porque existen. Sería pecar de ingenuo decir que no, que es un ambiente seguro, 100% libre de trampas. Es mentira, pues, las trampas son muy fáciles. Si las hacen en vivo, que es lo que vamos a hablar en breve, imagínate hacerlas online. Entonces, no es nada complicado, ¿no? Y verdad que la cruzada de Cranning, de cierta manera, su idea de buscar un ambiente libre de trampas, es bueno, pero yo creo que va a ser poco probable de que se pueda tener éxito en ello, ¿no? Es muy difícil. Son muchas personas. Podemos hablar de ya varias veces. Mucha gente juega y no creo. Lo que sí demostró es que, bueno, que Josecito está dispuesto siempre a luchar en cualquier formato y quedó muy bien. Sí, es un jugador duro. Sí, es un jugador duro. Es un jugador fuerte. Sí, en el tablero no sé qué nivel tendrá, pero tiene un nivel parecido el de Cranning ahora mismo, ¿no? No sé qué... Es difícil decir el nivel en Blitz porque como hay pocos torneos presenciales, la gente tiene un elo, pero no sabes, a ciencia cierta, si ese es el elo que... Claro, porque puede cambiar de un año a otro. Pero tienen 2.700, ¿no? Ahora mismo, si mal no recuerdo, tienen 2.700, que es el lugar 25 del mundo, digamos. Podemos decir que están entre los 30 mejores del mundo. Jugando Obligo, 40 o 50 mejores, ponle, ¿no? Correcto. Están por ahí, Josecito es duro también. En online, mucho más duro. Y yo creo que ese es otro punto que para mí dejó en match y es que la diferencia clara que hay entre el ajedrez online y el ajedrez presencial, ¿no? Que a mí me parece que eso es algo que Cranning ha subestimado un poco. A mí me parece que él es de la... No sé, no estoy 100% seguro de que es así. Habría que preguntarle, pero... Me da la impresión de que él cree que sí, hay una diferencia, pero no es tanta. Al final es el ajedrez igual y no... Como que no va a justificar eso, una diferencia abismal, digamos, en el nivel, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí hay una diferencia abismal y se vio ahí... Esto se puede preguntar, ¿no? Si tú crees realmente que hay una diferencia grande entre el online y el... Yo creo que sí. El tema es que cuando tú miras, por ejemplo, Magnus, Nakamura, Sarin, Prajnanda, Abdus Satorov, siguen siendo muy buenos online y en vivo, ¿no? Sí. Yo creo que es difícil, no sé. Bueno, es que siempre están jugando. Lo hemos comentado antes, yo he dicho varias veces que para mí, por ejemplo, una de las cosas más... De las diferencias más marcadas es que en los últimos 10 segundos, cuando estás jugando con incremento, me falta la confianza online que tengo en el tablero. Y a qué me refiero con esto, que en el tablero yo sé, o sea, el tiempo que me lleva hacer la jugada, marcar el reloj, y sé que no voy a perder. O sea, sé que puedo llegar a dos segundos y no voy a perder. Sé que puedo jugar con un segundo y no voy a perder. Tengo ese tiempo medido, me imagino que es de que estoy jugando oblea desde que tengo 10 años. Así, de esa manera. Entonces, eso te da confianza, que necesitas esa confianza cuando estás jugando oblea, obviamente, ¿no? Para mantener la concentración, para mantener la paciencia, la tranquilidad, una serie de cosas ahí que te hacen jugar a tu máximo nivel o que potencialmente te pueden hacer mantenerte a tu máximo nivel en esos últimos segundos que son claves. Eso yo no lo tengo online. Yo cuando me quedan menos de 20 segundos online, me da la impresión de que no tengo ese control, no sé bien lo que me da tiempo, lo que no me da tiempo. Me da la impresión de que no me va a dar tiempo si me llegan a quedar dos segundos, sobre todo cuando es con un segundo de incremento. Y eso te juega con la psiqui, ¿me entiendes? No es solamente que a lo mejor le eres capaz de hacer la jugada físicamente, pero que te falte esa confianza allá, tú sientes como que estás en desventaja. Es lo que me pasa a mí. Quizás es un problema generacional, ¿no? Yo no crecí con la computadora, no crecí con el mouse, no crecí, no tengo esas habilidades que a lo mejor tiene Sarín, que tiene Josecito, que tienen esta gente. Que quizás el único obligue en el jugado, bueno, Josecito nos lo decía en el programa, ¿no? Que de hecho el 90% del obligue en el jugado es en online. Entonces esa misma confianza que tengo yo en el tablero la tiene él en el online y a lo mejor lo mismo. Y de hecho toda esta gente que son especialistas. Entonces esta gente también son duros en el tablero, han jugado también en el tablero bastante. Y muchos jugadores, es verdad lo que tú dices, son duros en los dos formatos. Muchos no y bueno, obviamente Kranita en esa categoría, yo también estoy en esa categoría. Creo que más la gente de mi generación y más atrás. Pero sí, yo creo que hay una diferencia bastante grande. Quizás para la gente más joven no hay tal diferencia. Pero para muchos jugadores sí. Yo creo que, no sé, mirar una pantalla no es lo mismo nunca que tú estar ahí mirando a rival. Para mí no, o sea, igual que soy... Son varias cosas, ¿no? Falta el componente ese, digamos, de estar mirando a rival, de ver cómo reacciona. Cuando saca la mano una mano, tú sabes ya más o menos para dónde va, qué jugada va a ser. En cambio aquí, yo estoy mirando una pantalla, a veces me hacen una jugada y ni sé que me jugaron, ¿no? No estoy viendo nada de cómo reacciona el rival. Todas esas cosas y más detalles se suman y hacen que la experiencia sea totalmente distinta, ¿no? Es una experiencia distinta. A mí me encanta mucho el ajedrez presencial, el blitz. Lo disfruto bastante, aunque no juego hace ya rato, la verdad. Y se ven los mundiales blitz y de rápidas, que es una cosa impresionante, ¿no? Donde niños de 12, 11 años que han jugado ahí el mundial y ya les han ganado varios grandes maestros, ¿no? Y la verdad que es impresionante, ¿no? O sea, y es completamente diferente, porque ahí te das cuenta... Bueno, los mejores del mundo que se han adaptado muy bien, que es... Bueno, Naka es un poco más viejo, de hecho es el más viejo y es uno de los mejores en realidad. Sí. Pero, o sea, él creció en el blitz, ¿no? Creció en ICC. Sí, Naka jugaba muchísimo en los tiempos de ICC y eso, ¿no? De ICC. Correcto. Cuando el internet todavía ni siquiera era tan bueno en realidad, ¿no? Y el tipo siempre estaba jugando en ICC, siempre estaba jugando blitz en vivo también, entonces es su cultura. A mí siempre me gustó más el blitz en vivo, obviamente, pero es eso. Bueno, que no... que bueno, se adaptaron muy bien, ¿no? Pero yo no me imagino, por ejemplo, Ivanchu, que lo he visto creo jugando online también, o el mismo Gelfan, sufren bastante, ¿no? Cuando juegan online. Claro, llegan a 3.000 de Elos a veces sin problemas, o 2.900 sin problemas, pero es claro que la tendencia de la nueva generación, que son GEMES de 2.500, pueden estar 3.100, 3.200 sin ningún problema, ¿no? De Eloches.com me refiero. Y ahí es donde se ve la diferencia, de cierta manera, ¿no? Del tema generacional, de cómo el ajedrez online es un mundo diferente, ¿no? Sí, es así mismo. O sea, hay varios factores que hacen que sea muy diferente la experiencia y por eso vas a tener quizás jugadoras que no tienen el super elo ni el super nivel en el ajedrez, en el tablero y a lo mejor online, sí. Ahora, lo que tú decías antes, yo lo comparto y es que ahora mucha gente sale y dice, bueno, Cragni está equivocado, todo lo que dice, etcétera. Yo creo que hay que ser, o sea, siempre lo más objetivo posible. Mi opinión es que Cragni dice algo que es verdad con respecto al ajedrez online y no que lo diga él. En realidad yo pensaba así mucho antes de que Cragni lo dijera, ¿no? Para mí el problema que tiene el ajedrez online, lo he dicho en varias ocasiones, es que es prácticamente imposible controlar las trampas. O sea, es relativamente fácil hacerlas, desafortunadamente, y es muy difícil tener el control. Entonces uno depende un poco de la confianza, ¿no? De que, bueno, pero no lo van a hacer o casi no lo hacen, pero lo hace poca gente. Todos los jugadores duros no lo hacen casi o no lo hacen. Los titulados, qué sé yo, es como esa confianza. Lo único que tienes es esa confianza, no tienes más nada. Y yo soy un poco pesimista en ese sentido. A lo mejor estoy equivocado, pero es mi opinión. En ese sentido creo que Cragni tiene un punto correcto. En general, otras cosas, ya estar acusando o insinuando cosas con gente en particular, yo no estoy de acuerdo en la mayor parte de la... O sea, en la mayor... Casi ninguna de las acusaciones, aunque él dice que no son acusaciones, pero lo que le quieras llamar... No las comparto y me parece que uno tiene que ser cuidadoso ahí. Por lo menos yo siempre he actuado así. De nuevo, a lo mejor estoy equivocado. Pero a menos que tengas una cosa irrefutable, digamos, ¿cómo vas a estar seguro de si te hicieron trampa o no? ¿Entiendes? Entonces, si te ganaron de verdad, estás acusando a alguien injustamente. Entonces, por eso mi filosofía es más de si vas a entrar en el ajedrez online, si vas a entrar en ese mundo, tienes que entrar sabiendo eso y tienes que relajarte un poco y verlo así. Ya a la hora de señalar a alguien y eso me parece que no es correcto, pero sí es verdad que tiene esa mancha del ajedrez online que me parece difícil de solucionar. Yo creo que va a ser muy difícil de borrar, en realidad. Y ya se irá apareciendo la gente que en realidad hacen trampa. Online yo creo que es no imposible, pero improbable, de encontrar a algún tramposo. Así le metas las estadísticas, lo vete, le quites las computadoras, compres nueva computadora. El que quiera hacer trampa sentado en su computadora, a no ser que le pongas mil micrófonos alrededor, que es poco probable, y ahora compara eso y multiplícalo por la cantidad de jugadores que hay, que son más de 700, por ejemplo, en los Title Tuesday. Vas a poner 700 cámaras, 700 micrófonos, tu red colapsa. No, es muy difícil, por eso es que no lo hacen. Entonces, pero bueno, hay que buscar, apelar a la honestidad de los ajedrecistas, pero verdad que a veces hay gente que es, bueno, impresionante, ¿no? Es poco probable que ganen torneos y sin embargo lo ganan. Lo que está claro es que el ajedrez online, al menos a mi entender, si tú no lo has practicado bastante, y si uno tiene la, pues, por así decirlo, peca de ingenuo al pensar que es el mismo que el ajedrez en vivo, que a veces yo pensaba, decía, bueno, yo creo que debe haber una diferencia de 200 puntos más o menos del ajedrez en vivo, y me doy cuenta que tal vez no, tal vez sea de 300 a 400 puntos de lo de diferencia, ¿no? Sí, hay una buena diferencia, sí. Sí, yo siempre me pensé que eran 200, máximo 300, pero yo creo que hay un buen margen de diferencia, y el ajedrez online es otro, ya de por sí que influye el tema del mouse, de que no se te canse la vista viendo el tablero todo el tiempo, de que te dan jugadas inesperadas, porque pues te ven que te hacen, por ejemplo, yo he visto cada abogado que hacen los, Narodisky, es uno de los especialistas más grandes, ¿no? Que tú haces un pre-move que ya estás asegurando que vas a coronar, y de pronto se coloca en una posición que no te come la torre, tú avances el pre-move, y así le ganó Artemívez, me acuerdo, una vez. Sí. Él pensó que se le iba a comer la torre, y no le comió la torre, pum, hizo pre-move, y claro, y Narodisky terminó ganando el match, ¿no? Entonces, esos detalles que en vivo no te van a pasar, porque no vas a hacer ese tipo de pre-move, ¿no? Tienes otra habilidad para ver, ya nada más el hecho de ver cómo está enfocada la mano, ¿no? Ya sabes si va a comer o si va a retroceder, o sea, es un instinto que uno aprende a desarrollar, ¿no? No, ya esas son habilidades ya de, para mí son casi de videojuego, no tanto de ajedrez, ¿no? Es como si estuvieras jugando otro juego, en realidad. Sí, sí, sí. Por eso es que a mí no me gusta jugar sin incremento. Yo sé que la gente, por ejemplo, si tú juegas, si entras a chess.com y vas a jugar, digamos, partidas sueltas, como he hecho yo en las transmisiones varias veces, ¿no? Intentando entrenar ahí un poco para el title o lo que sea, jugar simplemente matcha con gente fuerte. La mayoría de la gente no quiere jugar con incremento. No sé por qué cosa es. No sé si es que tienen miedo a que sea más fácil que te hagan trampa. Yo escuché ese argumento una vez. Como que la gente no quiere jugar con incremento porque es más difícil, entonces, digamos, es más fácil hacer trampa, ¿no? Lo cual ya te dice que, o sea, si la gente piensa así, el 95% de la gente ahí no quiere jugar con incremento. Entonces, eso te dice que el 95% de la gente piensa que es la trampa, lo cual probablemente sea verdad, ¿no? Pero bueno, en fin, jugar sin incremento da eso, ¿no? Y el bule y eso también, ¿no? Un minuto sin incremento. Llega un momento en que no es ajedrez lo que estás jugando, ¿me entiendes? Es como una especie de, no sé, como si estuvieras jugando ahí en una pantalla. Tienes que poner cosas para un lado y está el tiempo y da igual la posición, ¿me entiendes? O sea, no, deja de ser ajedrez y eso, sí, eso yo por lo menos no lo disfruto mucho. A ver, un día ahí para divertirte juega un poco de bule y eso, pero el incremento me parece genial, la verdad. Y en el ajedrez online se puede usar, por supuesto, así que... Yo no entiendo mucho por qué el Tidal Tuesday lo hacen 3 con 1. La verdad que me parece que debería ser 3 con 2. Quizás es, digamos, quieren poco a poco ir deshaciéndose de la gente de la generación no tan joven. Pero yo creo que 2 segundos de incremento es como el, tú sabes, el punto medio ideal ahí, ¿no? No es ni mucho tiempo ni es poco, ¿no? Porque uno me parece un poco brutal para muchísima gente. Sí, es verdad, yo pienso que de la misma forma. Pero, bueno, estos torneos online evidentemente han llegado para quedarse, es la nueva tendencia, es el futuro. No podemos negar el desarrollo, como quien dice, la tecnología está ahí. Y el tema es encontrar una especie de balance, ¿no? Sí. Y pues tratar de adaptarse un poco a los cambios, ¿no? Y la realidad es que el ajedrez, al menos a mí me quedó muy claro, que el ajedrez presencial y el ajedrez online son... Tienen muchas similitudes, obviamente, como es obvio, pero que son un mundo aparte. ¿Te quedó claro después del match de Josecito o ya lo tenías claro? No, 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 me quedó claro, me quedó claro después del match. No, el match fue interesante, la verdad, como experimento a mí me pareció bueno, porque es como que le dio a todo el mundo, incluso a jugadores de experiencia y fuerte y eso, una, digamos, una ventana ahí más de información, ¿no? De cómo son las cosas, poner un poco las cosas en perspectiva y ver las diferencias esas entre el tablero y el online, entre la gente que supuestamente no son, digamos, de la élite, pero que juegan mejor blitz, como es el caso de Josecito. Es como, había en una época, ¿no? Gente que se especializaba solo en el blitz, pero claro, igual sigue siendo ajedrez en vivo, entonces era un poco diferente, ¿no? Pero en el online es claro que si no tienes una habilidad con el manejo del mouse, los reflejos, esto para darte cuenta que cuando haces los premufos, cuando te estás cayendo en una red de ahogado, algún truco de esos baratos que te hacen, ¿no? Por ejemplo, de un minuto que tú juegas de pronto, porque a veces hay gente que hace esto, ¿no? Caballo F3, G3, alfil G2, ¿no? Y hay otro gracioso que te hace D5, alfil H3, alfil por G2. Sí. Entonces, y si tú te da por hacer ese premuf, ya perdiste una pieza, ¿no? Alfil H3, alfil por G2. Y el de todo, ¿no? Porque te comen H1 también. Entonces, es duro, ¿no? Sí, eso lo hacía. Yo me acuerdo que eso lo hacía. Había un gran maestro, creo que era de Alemania, Smaltz, que era durísimo a un minuto. Era uno, pero estoy hablando de hace 25 años, ¿no? Al principio de los 2000 o algo así. Hace 20 años, cuando estaba D6, supongo. Y creo que hacían eso, ¿no? Era Caballo F3, D5. No, era G3, D5. O D4, D4, G6. O D4, G6, alfil H6, ¿no? Y se afigen si es así. Porque esto hace G6, alfil H7, como que el token, ¿no? Claro. Primufo, G7, en culet. Y claro, D4, G6, alfil H6, es molesta. Porque G7, no solo pierdes la del alfil, ¿no? Te come todo, te come todo. Te come todas las piezas, es verdad. Y eso pasa bastante, ¿no? O sea, y son habilidades, ¿no? Son cosas que desarrollan diferente. Pero yo creo que a los jugadores de bullet especialistas modernos no les puede hacer eso. No, ellos no caen en eso, ¿no? Tú ves a Andrew Tan, por ejemplo, que tú le juegas un bullet de esos, un hiper bullet, y son unas bestias, ¿no? O sea, de hecho, ya está el bullet, y bueno, a mí me sorprende mucho Naka y Karsen, ¿no? Que demuestran, que creo que son los únicos dos de la élite que pueden jugar muy bien en todos esos frismos, ¿no? Sí. Y aún así creo que en el último final del lugar. Viendo un poco el experimento de Cranny con Josecito, me pareció bien el match. La verdad que súper entretenido y interesante de ver por todas esas cosas que hemos hablado. Pero creo que se pueden seguir haciendo matches, ¿no? Y sería interesante, no por menospreciar a Cranny ni nada de eso, yo todo lo que tengo por Cranny es respeto, obviamente. Uno de mis ídolos de toda la vida, una bestia de jugador. Pero obviamente ya pasaron sus mejores años, ¿no? Poner a alguien, digamos, que haya tenido resultados malos o mediocre online, por lo menos relativo al nivel que tienen en la vida real, poner a uno de esos jugadores a jugar contra, digamos, alguien de los que tiene éxito online, pero no es tan reconocido en el ajedrez, en el tablero, ¿no? Un match. El mismo Josecito, por ejemplo, contra no sé quién ha tenido, bachiller o Dubov o alguien así, o yo mismo, que me lo han comido todo online. Bueno, no me lo han comido todo, de hecho, me he contigo, pero no estoy a esos niveles. Claro, claro, claro. Interesante. No sé si esta gente es divice. ¿Querrá hacer otro Clash of Plains? Bueno, ustedes ahora han quedado tan decepcionados por este match, por todo lo... Las cosas que pasaron es tan incómodo, ¿no? Desde el punto de vista del organizador, que te pase eso ahí, de repente se te forma un caos y Cranny no quiere jugar y todos los libros de eso. Era muy difícil. Habría que... Siempre se presentaba algo nuevo y era impresionante. Pero súper interesante la iniciativa. Yo creo que se podría seguir. Se podría seguir y, sobre todo, yo creo que hacerlo así, ¿no? Ciertas partidas online, ciertas partidas en vivo, comparar cuánto es la diferencia, ¿no? Y creo que sería muy interesante, sobre todo con los jugadores que se consideran especialistas en el online, como Josecito es uno de ellos. El mismo Borni, por ejemplo. Borni, que es uno de ellos, por ejemplo. Sí, yo no he mirado los resultados de Borni en el tablero. O sea... No juega casi. No juega en realidad. No. Hace mucho que no juega. Después está Leto Amin, que también juega a veces en vivo, pero tampoco nada especial. Y que también es muy bueno en el online, ¿no? Es otro de Vietnam. Andrew Tan también, que en el online es una bestia. Bueno, Tan sí, yo jugué con él allá en el torneo que se hizo en Alemania. Sí, 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 lo vi. Lo vi, lo vi. Y juega bien en el tablero. En el tablero también juega bien, pero no es esa bestia que es online, ¿no? Sí, pero Andrew Tan es más duro, yo creo, en Bullet, ¿no? ¿Cómo que en Blitz? Hyperbullet. 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 Un minuto ya le queda aburrido. Un minuto es mucho. Un minuto es mucho. Se lo merienda muy rápido. Ellos juegan 30 segundos. De Hyperbullet, que es 30 segundos por jugador. 30 segundos, incluso le ha ganado a las máquinas, ¿no? Porque, claro, el... Bueno, no sé, es brillante, ¿no? En ese es otro ritmo. Yo con 30 segundos pierdo todas, evidentemente, pero... Ya, ese es otro ajedrez. Y... Pero bueno, hablando de otro ajedrez, y como veníamos comentando, al ajedrez presencial, ¿no? Que precisamente quería compartir contigo esta noticia que me tocó de primera mano, por así decirlo, en el Open de Chicago. Un Open bastante prestigioso. Yo lo leí. Dice, precisamente en el Open de Chicago, que yo estaba ahí, de viva, así que lo vi. No fue en la categoría Open, fue en la categoría Under. Pero, eh, que precisamente comenzó, eh... Estos jugadores usualmente no suelen llamar la atención porque juegan por abajo, ¿no? Los Under. Y casi siempre a veces ganan con la mínima, incluso a veces pierden. Ya, eso es lo que le llaman el Smart Cheating, ¿no? Entonces, cuando van con alguien que es más fuerte, a veces pierden y dicen, bueno, para no levantar sospechas, le ganan a los tipos que ni... Le ganan, por ejemplo, a gente de que van ahí simplemente a jugar, no a buscar el premio. Porque están de los que van a cobrar un torneo y están precisamente los que van sencillamente a pasársela bien. Porque hay gente que ve el ajedrez para relajarse, ¿no? Claro. No sé cómo se relaja, pero bueno. Yo particularmente no me relajo mucho con el ajedrez. Todo lo contrario. Pero bueno, uno entiende. Uno entiende el punto de esta gente. Y claro, este jugador, que de hecho no mencionaron su nombre, y tampoco lo va a mencionar, obviamente. Pero bueno, él estaba jugando en las categorías menores. O sea, me refiero a los under mil y tantos, ¿no? Y él me parece que subió más de mil puntos. O sea, desde mil a dos mil cien, una historia de esas, ¿no? De USF y todo esto en un periodo corto donde ya había ganado muchos premios. Y ahora simplemente aspiraba a tenerlo por una cuestión de estatus, supongo, ¿no? Y el caso es que después de ganarle un par de jugadores que medianamente resultaron ser bastante interesantes. Entonces, como que uno de ellos le dio por analizar la partida, ¿no? Porque le hizo un sacrificio de peón que el tipo dijo, guau, ¿no? Y claro, le da por analizar la partida y bueno, como que dice, guau, este tipo... Y el hace un V5 y después un V5. Exacto. Un V5 que, o sea, es una entrega de peón, pero que solo las máquinas entienden, ¿no? O bueno, después uno de pensar tres horas, lo puedes entender más o menos. Pero claro, y después los jugadores ya comenzaron a prestarle más atención, querían analizar la partida con él porque ahí es donde te das cuenta rápidamente su proceso de pensamiento. Y claro, se dieron cuenta, el tipo se empezó a poner nervioso, incómodo. Y bueno, como diría el buen Iván Morovich, cuento corto. El tipo hacía trampa con el celular en el bolsillo, ¿no? No lo sacaba. Guau, ni siquiera muy sofisticado, ¿no? No, simplemente... Ahí mismo en el tablero. Sí, simplemente porque aquí en Estados Unidos, en los torneos, tú puedes llevar el celular siempre y cuando lo tengas en el tablero apagado y con la ventaja hacia arriba. O sea, es permitido. Pero este lo tenía en el bolsillo y parece que tenía un doble fondo o no sé cómo habrá sido, pero nadie se daba cuenta del bolsillo. Al final la gente dice, no, es mi billeter y lo que sea, ¿no? Lo tenía bien camuflado. Y no chequean ahí con detectores de metal y esas cosas, ¿no? No, porque son más de mil personas, ¿no? En los torneos. Claro, ese es el problema. Entonces, chequear mil personas, ¿cuánto tiempo... Es como poner... Sí, es la misma historia de por qué no poner cámaras en el tight duty, ¿no? Sí, es muy difícil. Entonces, claro, ya cuando le comenzaron a prestar atención, el tipo se dejó, parece, de usar el módulo o lo que sea. Y claro, de hacer ese sacrificio de peones impresionantes a colgarse piezas en uno, ¿no? Entonces, y ahí es donde se levantan sus picacias, le hacen la interrogación, cuento corto, descubren qué hace trampa, ¿no? Entonces, ¿lo cogieron con el celular al final? Lo cogieron, lo sancionaron, pero no publicaron más datos, supongo yo, por el tema de, no sé, tú sabes que hay muchas leyes, ¿no? Y puedes atentar contra la seguridad de la persona, lo que sea. Y, pero bueno, el tipo lo cogieron en el torneo, y de hecho hay muchas otras historias de otros maestros internacionales, grandes maestros, bueno, maestros internacionales en general, viejos, que de por A a por B jugaron World Open, por ejemplo, que yo estaba jugando, no voy a decir el nombre para no exponerlo, pero él decía que sí iba a ser gran maestro, incluso en World Open estaba liderando el torneo, le había ganado a Ilyanishi, le había ganado a Shimano, jugadores de más de 1600 largos, bueno, yo creo que tú sabes quién es, no lo vamos a decir obviamente, y claro, el jugador que le tocaba con él simplemente pidió que, por favor, no jugaran en la sala normal, porque supuchaban que hacía trampa y que jugaran en otra sala a solas, literalmente oscuras, ¿no? Estilo Bobby Fischer con Spassky. Y claro, jugaron así a solas y le comió las piezas, obviamente, ¿no? Le comió las piezas rápido, y claro, pero es que mejorar a los 50 años, ¿no? Se puede, ¿no? A no ser que seas Corseney, pero la realidad era la manera como jugaba, y decían que la manera como hacía trampa era también muy fácil, era porque en los torneos que son grandes, pues, hay muchas categorías, tú tienes permitido transitar ahí, nadie te pregunta si tienes celular, tú puedes llevarle un café a la otra persona, puedes mirar, ¿por qué no? Es parte del juego, no es parte de la belleza del ajedrez, que puedes mirarlo, pero claro, el tema es que ahora, si tú miras, puede ser que le estés diciendo una jugada, ¿no? Y parece que él tenía un par de socios que le decían precisamente las jugadas, ¿no? Y no necesariamente que le dijeran a viva voz, sino simplemente con que te rasquen la mejilla, te rasquen la oreja, la nariz, tosas, lo que sea, ya es una señal, ¿no? Es un indicador, y si eres un jugador que no eres malo, que eres maestro internacional o lo que sea, ya sabes por dónde va el hilo, ¿no? No es tan difícil, las coordenadas, si quieres, a lo mejor hasta uno está dando ideas de coordenadas, ¿no? Pero si quieres hacer trampa, lo vas a hacer. Entonces, en vivo también es muy fácil hacer trampa, sobre todo en los Opens grandes. Sí, eso te iba a decir, depende del torneo, claro, si ya saben, si van a jugar abierto aquí en los Estados Unidos, tienen que andar con cuidado. Y no solo que, bueno, en Estados Unidos yo creo que es más probable, porque la cantidad de premios, los premios son muy altos, ¿no? Sí, para la categoría de gente sin rating o under menos de 1.500 y esas categorías. Correcto, entonces como son demasiado altos, entonces no digo que esté bien, obviamente no está bien, pero es entendible porque la gente lo hace, ¿no? Es muy fácil, aparte, no hay ni siquiera un parámetro. No es como las Olimpiadas, que todo el mundo entra, deja los celulares, te revisan todo un escáner, claro. Pero claro, no vas a alquilar todo un coliseo para hacer esto, ¿no? Es un poco más mercantilista los Opens y ya se sabe cómo es la función. O sea, lo creo que los de Dubái. Hay muy poco control, la verdad. Yo, la verdad que no, últimamente no tengo tanta experiencia en Open, pero de jugar yo, pero sí he visto cómo son las salas de juego y cómo entra y sale la gente, las medidas que toman, que la mayoría de las veces no hay medidas, la gente no se toma en serio lo de los celulares. Manu hace poco comentó eso, que en el torneo ese que perdió la primera ronda, o perdió la segunda ronda, no recuerdo contra quién, que no es que le hayan hecho nada en esa partida. La verdad que lo sacaron del tablero, le ganaron bien. Pero él sí se quejó y dijo que en general como que los organizadores no se tomaban en serio eso, ¿no? Que era un poco triste ver cómo todavía a estas alturas, después de todas las cosas que han pasado y tal, que la gente, que los organizadores no se tomen tan en serio eso, ¿no? Yo creo que es así, la verdad, en la mayoría de los Open. Sí, no se lo toman en serio. Es un poco triste, pero yo creo que, por ejemplo, de una manera sencilla, y lo que más o menos he visto que lo hacen en otros torneos y que me encanta, es en Charlotte, el Charlotte Chess Club, que creo que, por ejemplo, ellos separan un ambiente que es netamente, igual lo hacen muchos torneos, ¿no? Pero separan un ambiente donde el baño, los servicios higiénicos, los quedan precisamente en la misma, en la sala, o sea, no puedes salir de ese entorno, y a una vez que sales de ese entorno, no vuelves a entrar. Los padres no tienen permitido entrar, no tienen permitido contactar con los niños, o sea, no es tan difícil, es simplemente un poco de logística, ¿no? Es planearlo, sí, tienes que planearlo, porque si te lo tomas en serio, o sea, es que eso es una... Si no haces eso, se te vuelve un caos el torneo, ¿entiendes? Correcto. No hay credibilidad, no hay confianza. Y es muy difícil, porque, bueno, la inversión es fuerte siempre, pero sí, o sea, de que existen las trampas en vivo, existen, y es muy fácil, y claro, si los... En España mismo, yo he visto en los torneos, por ejemplo, el de Sanz, que se juega en las cocheras famosas, torneo muy emblemático, pero que está abierto todo público, y los mismos jugadores están jugando su partida, y se van, o sea, no termina la partida, están conversando con alguien de al lado, está un amigo sentado ahí, mirando la pantalla, con el celular en la mano, el tipo va y se sienta a conversar con su amigo, y está jugando la partida. Entonces, tranquilamente le puede estar diciendo jugadas, pero la gente es muy relajada, ¿no? Entonces, pero es un poco triste, ¿no? Porque, o sea, no se están... Yo sé que la gente va a relajarse, ¿no? Pero hay muchos que el ajedrez es la profesión, ¿no? Entonces, creo que se deben de tomar las medidas como deben de ser, ¿no? Nadie con celular, o los espectadores en otra sala, esto es netamente jugadores, y conforme va pasando más el tiempo, más se van a seguir presentando, y lo más triste es que los organizadores tampoco es que les interese mucho en realidad, simplemente van a decir, bueno, eso es un caso aislado, pero un caso que se sabe de esos, hay muchos que se saben, pero que no lo publican por cuestiones que te daña la reputación o imagen del torneo, ¿no? Y que uno lo ve, pero... No, yo te lo decía, que el miedo mío era que se llegara a crear en el ajedrez presencial una situación parecida a la que hay online, pero es difícil porque, obviamente, por la naturaleza de ambos, no es lo mismo. No es lo mismo tú controlar a alguien donde lo tienes en una sala de juego, donde lo tienes ahí físicamente, y puedes acceder a la persona, y puedes estarlo mirando, y chequeándolo de mil formas, a controlar a una persona que está en la habitación de su casa, no tienes el más mínimo contacto físico con él, no tienes nada para... Al final del día no tienes cómo enforzar ninguna búsqueda de nada, ¿no? Sí, es verdad. Por eso es que el ajedrez presencial, digamos, es más limpio, por supuesto, y es menos preocupante esa situación, ¿no? Pero, digamos, si la gente hace trampa así, tan burdamente, y muchas veces... Bueno, este jugador lo estuvo haciendo por un año. Imagínate que alguien... O sea, más de un año, dicen. Lo que pasa es que en el capso de un año, él mejoró más de mil puntos, y ese es ahí donde dicen, bueno, acá tuvo un pic, entonces sospechan que a partir de ahí, pero a lo mejor lo vino haciendo de antes, y vino ganando torneos antes, en categorías inferiores. Con el teléfono abajo del tablero, imagínate si alguien inventa, o se le ocurre un sistema un poquitico, un poquitico más sofisticado que ese, ¿no? Puede estar 20 años jugando y ganando torneo premium, los torneos abiertos y... No, imagínate que tú vas con la suela de tus tenis, de tus zapatos, lo que sea, le pones ahí cualquier cosa, y cada que lo presionas, pues te vibra, ¿no? Que envía eso una señal, y así, tendría que haber inhibidores de señal, pero bueno, ya eso es una logística tremenda, pero creo que alguien lo hacía, me parece que en Europa un ruso lo hacía, ucraniano, ¿no recuerdo? Sí, recuerdo que hubo un caso que era con los zapatos. Que el tipo no quiso quitarse los zapatos, ¿no? Le dijeron quítate los zapatos y las medias y no quiso de ninguna manera. Correcto, correcto. Entonces imagínate, y estamos hablando de que ahí por lo menos te piden hacer eso, pero en Estados Unidos es muy complicado el tema de las leyes, hay muchas leyes para... Y obligar a alguien a quitarse una prenda, que no sea fácil. Sí, obviamente, ¿no? Entonces, pero ahí cómo haces para evitar que haga trampa, ¿no? O sea, si lo quiere hacer trampa, va a hacer trampa. Eso es garantía. Lo bueno es que... No, yo esperaría, por ejemplo, que en los abiertos, digamos... No sé, está bien que en los abiertos... Aquí se juegan muchos abiertos en Estados Unidos. La verdad es que hay muchísimos jugadores fuertes, que hay buenos premios, pero que por lo menos en los torneos más importantes, de más nivel, de más premios, que sí haya un estándar, digamos, de los organizadores donde, digamos, siempre se hace esto, siempre se toman determinadas medidas donde vas a reducirlo bastante si no vas a evitarlo por completo. Eso sería lo ideal. Y me parece que no es el caso ahora mismo. Ha visto... Por ejemplo, ese mismo que jugó Marnus, creo que fue el de Qatar hace unos años, o uno parecido, estaba bastante relajado por lo que dijo Marnus ahí, ¿no? Que se quejó y eso. Así que... Sí, es un poco preocupante, pero yo espero, yo espero siempre después de todo este... de los últimos escándalos, de los últimos años, ¿no? Con las trampas y tal, que en un momento... Porque la tecnología siempre va avanzando, va avanzando, y como que las medidas que se toman nunca han avanzado, ¿no? Eso siempre que lo dije desde el principio, me parece que todavía es el caso. O sea, las medidas son las mismas de cuando jugaba a capa blanca, eso, ¿no? Uno espera que no, no va a pasar nada, la gente... Ajedrez de corte de caballeros, dicen, pero... Pero estamos en otra... ...los recursos que hay para hacerlo son... son increíbles. Entonces, eso tiene que avanzar también. Sí, y de hecho, bueno, yo jugué con un par de muchachos y uno de ellos tenía un reloj puesto, ¿no? El smartwatch, y le dije, no, espérate, le llamé a la red y le dije, no, ¿qué se quiere ese reloj? No se quiere... Ya después de jugar me di cuenta, ¿no? Que tenía el reloj, y le dije, no, no, o sea, estábamos jugando todavía en plena partida, y... Pero es que ya uno se pone paranoico, ¿no? Porque ya no sabe si realmente está haciendo trampas, si está jugando bien, y es que con cualquier... Si tienes una noción, con cualquier cosa te ganan, no tenemos forma de competir contra una computadora, o sea, es por gusto, por gusto, entonces... No, o sea, Es 100%, hasta con más 5 tú le puedes jugar una máquina que te puede voltear la partida sin ningún problema, ¿no? Exactamente. Y claro, creo que donde se toman las medidas es al alto nivel, pero en el general, en los opens, hay cero, cero control. O sea, te dicen, pasa a los baños, te dicen, ¿traes celular? No, pasas. Y sí que traes, ¿qué tal si lo traes? Sencillamente nada, ¿no? Pero, ese es un tema que todavía va a seguir rondando en el ambiente, y ya te iré comentando conforme de que vean los opens, que me toca todavía una rutina larga, de hecho ahorita todavía he sido en la Ciudad de Las Vegas. Tienes que traje resista y detentive también. Sí, 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 me gusta ahí las teorías conspiranoicas, pero, a ver, tramposo es eso. El rival se levanta, va al baño, vas tú atrás. Sí, sí, no, ya he perseguido un par de chinos ahí. No, es que si no quien juega, te concentra. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Esa paranoia es terrible. Las paranoias, y, pero sí, así cogieron a este jugador, no sé qué castigo le habrán metido, pero, no publicaron más del caso por cuestiones de seguridad. Así que, pues sí, este era uno de los casos más interesantes que me tocó presenciar en vivo y en directo. A lo mejor sale por ahí alguno u otro, ya nos estaremos enterando, pero también, bueno, deducimos que el ajedrez online y el ajedrez en vivo es completamente diferente, y Josecito creo que lo demostró. A ver si un día de esto lo invitamos nuevamente para preguntarle sus impresiones también de este match, y su disposición que tuvo precisamente para querer jugar todas las partidas en realidad. Es bastante loable. Al mexicano José Martínez, al charro, al charro, aunque todavía no tiene pasaporte charro, así que bueno. Pero nada, como siempre, Master, todo un placer, ya estaremos hablando un poquito más a detalle del desempeño de Dean en el Norway Chess, y ese famoso maten 1. es un tema para tocarlo aparte, sí, para tener más tiempo. A profundidad, el tema de mentalidad. No es bueno, no es bueno el, no son buenos los augurios para Dean, no tiene que salir un poco del bache que comentó, bueno, por la arribita comentó que estaba sufriendo, temas de depresión y tal, y que estaba incluso tomando medicamento para eso, y eso puede haber estado interfiriendo un poco con cómo se siente, física y mentalmente, pero la verdad es que no está nada bien, sí. Sí, es verdad, es verdad, esperamos que por su bien y por el bien del ajedrez en realidad vuelva a su pic, y bueno, ya hablaremos de eso en más detalles en un próximo video, así que pues nada, Master, como siempre, todo un placer, y con esto será el próximo. Saludos a todos y nos vemos pronto. Muchas bendiciones, cuídense y nos vemos pronto, y muchas gracias Master, nos vemos, bye bye. Gracias, chao. Chau.